Tú eres lo que mi alma necesita Tú eres lo que mi alma necesita Tú eres en la vida lo que yo más quiero Te amo y sin frío siento que muero Quiero agradecer lo que hiciste tú Dando tu vida para salvarme a la cruz Y yo te amaré, yo te adoraré Con todo mi amor, con todo mi ser yo te cantaré Quiero agradecer lo que hiciste tú Dando tu vida para salvarme a la cruz Y yo te amaré, yo te adoraré Con todo mi amor, con todo mi ser yo te cantaré Tú eres lo que mi alma necesita Tú eres en la vida lo que yo más quiero Tú eres en la vida lo que yo más quiero Quiero agradecer lo que hiciste tú Dando tu vida para salvarme a la cruz Y yo te amaré, yo te adoraré Con todo mi amor, con todo mi ser yo te cantaré Con todo mi amor, 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 con Quiero agradecer lo que hiciste tú Dando tu vida para salvarme allá en la cruz Y yo te amaré, yo te adoraré Con todo mi amor, con todo mis sueños te cantaré Quiero agradecer lo que hiciste tú Dando tu vida para salvarme allá en la cruz Y yo te amaré, yo te adoraré Con todo mi amor, con todo mis sueños te cantaré